Un 8 Y alguna noche ya al final del programa o antes de la final, que pasa mucho, mucho frío. Sí, que aguanto el hambre mucho más de lo que pensaba y que no me he venido abajo en ningún momento tampoco. La de yuma real, ahí sí que me lo pasé bien. Me he traído un cojín que me preparó mi prima Silvia, que es mi abuela, mi hermana y yo, y el perro, y mi prima. Pues he estado de menos a toda mi familia, a mi novio y a mis amigas, que me ha sorprendido mucho, que estaría de menos. Muy majo, o sea, conmigo se ha portado muy bien. Yo pensaba que me iba a dar más caña, pero se ha portado muy bien. A mí me ha tocado el aviseco y me ha dado muy buena... o sea, me ha sorprendido para bien, porque es muy buena persona. Pues depende en cada etapa. Al principio, cuando éramos azules, Saray, muy buena compañera. Y ahora, en la unificación, Elis y Sandra. Pues la verdad que tampoco me dio mucho tiempo a conocerla, pero igual Pili con la que más ahí tuve un poco más de roce. No, salgo súper contenta, no cambiaría nada. Y repetiría. Lo primero que voy a hacer es comer bien y tumbarme y empezar a hacer todo. Me apetece hasta trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!